Cuba Información Cuba, un pueblo que conquistó su libertad y producto de esto la bloquearon hace más de 50 años, sigue sembrando solidaridad en todos los países y los pueblos que lo necesitan. Quería contarles sobre todo la historia de tres programas de cooperación. Uno es la Escuela Latinoamericana de Medicina. Allá por el año 98, dos terribles huracanes arrasaron con la vida de cientos de personas en Centroamérica y el Caribe. Se veían los cadáveres por las calles y Fidel se planteó, vamos a mandar médicos. Pero además de mandar médicos, tenemos que pensar en traer jóvenes de esos países para que se formen en nuestro país como médicos, porque mueren miles de veces más personas por enfermedades prevenibles o curables que por todos los temporales que suceden en el mundo. Y así es que en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Presientes, en el año 99, se inaugura esta Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas. Escuela por la que pasaron más de 20.000 jóvenes de 73 países, porque no solo fue finalmente de América Latina, sino que también se formaron hasta 500 jóvenes norteamericanos. Ese sueño y es que se convirtió en realidad no se conoce prácticamente en el mundo y esos 20.000 médicos están sembrando ciencia y conciencia en tantísimos hospitales como este que ustedes vieron que tenemos en Argentina. Otro programa del cual les quería contar, que también se sabe poco, es el programa de alfabetización Yo Si Puedo. Allá por el año 2000, el presidente de Haití viajó a Cuba para pedir colaboración, para erradicar o por lo menos bajar en algo el índice de analfabetismo de su pueblo. Un pueblo que tiene más del 50% de analfabetismo. Entonces, como Cuba fue el primer territorio de América Latina y del Caribe en declararse libre de analfabetismo allá en el año 61, colaboró luego con muchos países. Cuba envía tres pedagogos para ver qué podían hacer en Haití. Y cuando los pedagogos hacen una exploración, un diagnóstico, se dan cuenta que era imposible hacer una alfabetización presencial, tal y como la conocíamos, porque los pocos maestros que habían estaban en la escuela. Si sacaban a los maestros de la escuela, iban a ver cada vez más iletrados, porque los niños se quedaban sin maestros. Entonces, se armanó un programa por radio, se llamó Alfa Radio. Y con este programa, bueno, Cuba donó 150.000 radiecitos con cargadores solares y tenían encuentros, era semi presencial, cada 15 días tenían un encuentro. Con ese programa se graduaron, o se alfabetizaron, 150.000 haitianos. Entonces, UNESCO les dio una mención, la mención Reiseyón. Cuando Fidel se entera de esa mención, vuelve a retomar el programa y llama a los pedagogos que habían estado en Haití. Y les empiezo a preguntar, bueno, cómo era Haití, cómo habían logrado esto, de qué conocimiento partían y qué cosas desconocían. Y luego de varias noches, me dijeron, y madrugadas, les plantea, ¿por qué no hacemos un programa que en vez de usar solamente la radio, use la televisión? Porque si ustedes lograron esto usando un medio auditivo, ¿cuánto más podríamos lograr si utilizamos un medio audiovisual? Pero además piensen en hacer un programa que parta de lo conocido hacia lo desconocido. ¿Por qué no parten del conocimiento que tienen de las letras, de los números, para entonces enseñar las letras? Porque es verdad que en la vida cotidiana todas las personas se tienen que arreglar. Pueden no saber leer y escribir, pero saben contar, sumar, compran, venden. Bien. Y así nace este sueño que fue el programa Yo Si Puedo. El programa se hizo, es como una telenovela, consta de 65 teleclases de media hora, hecha por actores, y cada actor representa alguna de las historias que suceden en nuestros pueblos latinoamericanos. La mujer que se quedó en el hogar desde niña, destinada a eso, y no fue a la escuela, o el varón que fue a trabajar al campo, o la indígena que no tenía escuelas. Y además hay un personaje que va y viene, que se llama Bienvenido, que a veces está en off y a veces no, que nos trae mensajes latinoamericanos, de historias latinoamericanas. Ese programa se armó y estaba ahí guardadito, pero no tenía destinatario, hasta que un día Fidel le propuso, ¿por qué no armar este programa en Venezuela? Y se lo propuso a Chávez. Y así es que el primero de julio del año 2003, se lanza el programa de alfabetización en Venezuela, se llamó Misión Robinson, y en seis meses se alfabetizaron un millón de venezolanos y venezolanas. Recuerdo que terminó diciembre con un gran acto en el Teatro Teresa Carreño, y con el comandante Chávez entregando los diplomas a muchísima gente. A partir de ahí el programa se diseminó por América Latina y por otros países, porque, por ejemplo, aquí estuvo presente en Sevilla. ¿Ustedes sabían que el programa Yo Si Puedo se dio en Sevilla? Bueno, se hizo aquí en Sevilla, se grabó con actores de Sevilla, y en tantísimos otros países. Nosotros lo tenemos desde el año 2003, quisiéramos ya haber erradicado el analfabetismo de nuestro país, pero, como les digo, todo depende de la voluntad política. A veces se logra y a veces no. Nosotros ahora estamos sembrando conciencia y logramos alfabetizar 30.000 argentinos, pero deberíamos de alfabetizar al millón que nos falta. Esperamos en algún momento lograr que nuestros gobiernos tomen conciencia de la necesidad que nuestra gente sepa leer y escribir. A partir de la campaña de alfabetización masiva que se lanzó en Venezuela, piensen ustedes, se descubrieron muchísimas cosas. Decirles que de ahí partieron 73 misiones, porque se descubrió todos los problemas que tenían las personas. Y entre otros problemas se descubre, lo que se decía en el video, que algunas personas no aprendían porque no veían. Entonces, primero, mandaron desde La Habana, también por un convenio de colaboración, viajaron mil y tantos de optometristas para medir la vista, porque ustedes saben que después de los 40 años, casi todos necesitamos anteojos o espejuelos. Y una persona que no fijó la vista o que no supo leer y escribir, en general no los necesitó. Pero a partir de querer hacerlo, bueno. Entonces, Cuba primero mandó a los optometristas, después montaron ópticas, le pusieron espejuelos a todos los que necesitaban, pero resulta que eso no resolvía, porque muchos tenían cataratas. Entonces se lanzó en el 2004 la misión Milagro, que en nuestro país se llama Operación Milagro. Primero se lanza operándose en Cuba. Llegaron a viajar 17 aviones diarios con pacientes venezolanos hacia Cuba. Hubo áreas, yo no sé si ustedes conocen Cuba, pero hay un área turística, que es la Marina Hemingway, que esos hoteles y esa Marina Cinco Estrellas se dedicó a alojar pacientes pobres de toda América Latina. Lo mismo la ciudad de Tarará, que en su momento era un campamento de pioneros y que cuando el desastre de Chernobyl, los pioneros se la dieron a los niños de Chernobyl para que se curaran de los problemas que tenían, luego pasaron los pacientes de misión Milagro. En el caso de Argentina, nace la misión en el año 2005. ¿Y cómo nace? Ya veníamos desarrollando el programa de alfabetización Yo Si Puedo y ya teníamos inserción territorial con muchas organizaciones sociales. Se venía la cumbre de las Américas en Argentina y también venía una nueva ola, un nuevo aire progresista y se iban a juntar muchos presidentes dispuestos a oponerse al alca que traía Bush en ese momento. Entonces surge la idea que no solamente se discutiera dentro de una cumbre estos temas, sino que hubiera también una contracumbre, la cumbre de los pueblos en Mar del Plata. Entonces vinieron de todo el mundo personas y Cuba mandó dos aviones con gente representativa de todas las áreas, cultura, educación, deportes. Y en esos dos aviones se fueron los primeros argentinos a operarse a Cuba. Es decir, que mientras Bush hablaba de guerra y exterminio, Cuba iluminaba la vida de los primeros argentinos. Así empieza la misión. Luego Fidel nos plantea que nos da 50 asientos en cada avión de Cubana. Cubana tiene vuelos todos los domingos desde Buenos Aires a La Habana. El problema era cómo le sacábamos los pasaportes a esos pacientes que eran muy humildes, que eran de diferentes partes del país y que no sabían algunos ni dónde habían nacido, no tenían partida de nacimiento, por lo cual no los podíamos documentar. O sea que pudimos operar muchísimos menos personas de las que tenían disponibilidad de operar en Cuba. Pero entonces triunfa Evo en el 2006. Y no solo triunfa Evo, sino que Evo viene con estos aires y plantea sumarse a los acuerdos del ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas. Y dentro de los acuerdos del ALBA estaban las misiones internacionalistas. Cuando nos enteramos de esto, le hicimos llegar una carta al comandante planteándole que Bolivia, al ser un territorio limítrofe, teníamos muchísima más facilidad de enviar pacientes porque además no necesitaban pasaportes, pasaban con el carnet de identidad normal. Y en algunos casos estábamos a dos horas de Bolivia, en otros estábamos a mucho más. Bueno, decirles que coincidió con un viaje, que es esa entrevista, que escuchan el audio porque la imagen estaba muy mala, que hicieron Fidel y Chávez a Córdoba, Argentina, en el marco de la cumbre del Mercosur. Y ahí se diseña lo que fue una epopeya. De diez provincias argentinas salían todos los días guaguas con pacientes a operarse en Bolivia. Eso fue realmente construir el ALBA desde los pueblos porque se unió Venezuela, Bolivia, Cuba y el pueblo argentino. Y todo eso permitió que se operaran en Bolivia más de 30.000 argentinos. Bolivia, otro pueblo pobre que además usa muchísimas personas, se vienen a operar a Argentina porque tenemos otros servicios y demás. Y a veces la clase media, la clase reaccionaria argentina, dice estos bolivianos que usan nuestros hospitales y no pagan los impuestos. Y nosotros pudimos por primera vez decirles, nuestros argentinos se operaron gracias a la solidaridad de nuestros hermanos bolivianos, nuestros hermanos venezolanos y nuestros hermanos cubanos. Eso es el ALBA. No es unir pueblos para que compitan, sino es unir pueblos para que se complementen. Todos tenemos algo que podemos intercambiar. Esa es la idea del ALBA y esa creo que fue la construcción más maravillosa y más cercana a los sueños de Martí, de Bolívar, del Che y claro, de Fidel. Bueno, ustedes vieron ahora este pedacito que sucede, que es el hospital, porque después de tantos pacientes operados, logramos poner el hospital en Argentina. Y logramos ponerlo también gracias a la solidaridad de Cuba, porque si bien nuestro gobierno no entró en los acuerdos del ALBA, Cuba nos ofreció donar un hospital y que buscáramos un lugar donde instalarlo y abriéramos nuestro propio quirófano, con ideas de que se convirtiera en un centro, se quedara por siempre y que no solo se operara, sino que también en algún momento se convirtiera en una escuela, que siempre fue la idea de Operación Milagro, multiplicarse, porque fíjense el impacto que les causó a los pacientes la operación. Recuperaron la vida, recuperaron la dignidad, multipliquen eso por 48.000. Hay 48.000 familias que Cuba ayudó a cambiar su vida. Lo que queríamos transmitirles era un pedacito de esa solidaridad que está bloqueada, no solo económicamente, sino mediáticamente. y pedirles a todos y todas que multipliquen esta información, porque si todos comunicamos lo que Cuba hace, vamos a romper un pedacito de bloqueo. Estamos además lanzando una campaña de apoyo, en los trípticos está la página web, porque lo que decimos todas y todos es que Cuba tiene que mandar médicos, pero ya no dinero, y Cuba está financiando hasta el último dólar de ese hospital. Y creemos que entre todos y todas podríamos lograr financiarlo y que Cuba solo mande sus médicos. Así que los invito a sumarse, porque como dijo Fidel, el otro mundo mejor es posible, pero hay que luchar para alcanzarlo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos